¡Hola! ¿Qué pasa lumbreros? ¡Lumbreros y lumbreiras! Pues nada, aquí estamos los hermenes. Menos uno. Con el Manuel. Con el Manuel. Pobrecitos que saquean cartón-piedra. Y nada, deseándole ir este año otra vez a Lumbreira, que es nuestro festival favorito. Así que... El 13 de Julio, ¿eh? El 13 de Julio, saluda al Marco y a la organización. Y a toda la Peña, nos vemos allí del tirón. ¡Aupa Lumbreira! ¡Aupa! ¡Soy la cucaracha!